Ok, ok, mira, si te importa o si estás muy interesada en un hombre del signo de Sagitario, pues aquí vamos a tocar este tema, ¿no? De cómo conquistarlo, de algunos tips, algunos consejos que te van a ayudar muchísimo. Vamos a empezar. Para empezar, lo primero es lo primero, así que el hombre Sagitario es un hombre muy, muy optimista, es un hombre realmente con una energía sin límites, ¿no? Más que Leo, más que Aries, ¿no? La energía, la hiperactividad en Sagitario es mucho más elevada, mucho más elevada que los otros signos de fuego. Bien, al tener una energía tan fuerte, exige también a su pareja que tenga el mismo grado de energía. Así que, para empezar con eso, porque si eres una chica o una mujer que prefiere las cosas tranquilas, que es floja, que es un poco más así de, ay, qué flojera hacer esto, o prefiero no hacer esto, o no lo voy a hacer, o te puedes estar quejando de que, ay, no, no quiero hacer esto, vete olvidando, vete olvidando, porque si no tienes esta característica, pues no puedes esperar una relación importante con este hombre, ¿no? Entonces, el primer tip de conquista es ese, la energía, la, 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 estar despierta, estar activa, estar movida, estar en pocas palabras, viva, ¿no? Si eres un signo de agua, los signos de agua por lo general a veces pueden ser bastante, bastante relajados, bastante, sin mucho movimiento, entonces ahí ya empezamos un poquito mal, ¿no? Mucho cuidado con esto, porque no puedes despertar mucho interés, si no tienes esta energía alta, esta actividad en tu vida diaria, ¿no? Es muy importante, esa es la parte número uno. Otra cuestión muy importante es que a veces depende de la edad, depende de la edad del hombre de Sagitario, pero por lo general, pues, le gusta mucho, es debido a su hiperactividad, su acceso a energía, le gustan mucho las aventuras, ¿no? Bueno, el experimentar, el conocer chicas, mujeres nuevas, el divertirse, divertirse y disfrutar, sobre todo si es un hombre joven, le va a gustar mucho esto, y también va a depender de otros aspectos de la carta natal, pero en general vamos a ver un hombre que le gustan las aventuras amorosas, ¿bien? Este, le gusta hacer cosas divertidas, ahí va el consejo número dos, ¿no? Va a buscar una mujer que sea divertida, también en el aspecto sexual, en el aspecto de pareja, ¿ok? No le gusta el aburrimiento, por supuesto, Entonces, si eres una chica, pues, atrevida, divertida, le va a encantar, le va a encantar ahí, vamos, vamos bien, ¿no? Tienes estas cualidades, vamos bien, y si no, pues hay que empezar a trabajarla, un poco más de soltura, no tener miedo al riesgo, a la diversión, a la vida, eso es lo que intento decirte. Otra cuestión no se trata también del libertinaje total, ¿no? Pero sí de esa mujer segura, esa mujer libre, esa mujer que elige con quién estar y con quién no estar. ¿Me explico? Por supuesto también el tema de la inteligencia, muy, muy importante, porque es un hombre que por supuesto tiene una conversación brillante, tiene conocimientos importantes, porque es una persona inteligente que le gusta conocer, que le gusta saber. Y vamos a notar entonces que obviamente, así como puede impresionarte a ti con algunas cosas, que sepa hacer o conocimiento, también le va a gustar que de vez en cuando tú le impresiones un poco más, que tengas algo inteligente que responder, ¿ok? Entonces esa parte va a despertar esa cuestión. Entonces vamos a tres consejos, la parte de la diversión, del atrevimiento, la parte del optimismo, cero negatividad, ¿ok? Con estas personas, con estos hombres, cero negatividad. Eso le enferma, le enferma a la gente pesimista, la gente que le ve peros a todo, ¿no? Eso le mata. Vemos también el tema de la inteligencia, la inteligencia, y por supuesto, aquí hay otra cuestión muy importante, no se trata, hay que darle como toques de celos, ¿no? Hay que retar de vez en cuando a este hombre, porque, o sea, demostrarle que hay otros, otros, otros chicos, otros hombres interesados también en ti, ¿no? que él no es la única opción y que tú puedes elegir entre él y varias personas. Eso le va, le va, es un cazador, recordemos que Sagitario es un cazador y todos los signos de fuego siempre, también se activan mucho cuando hay reto, cuando hay retos, ¿no? Aquí el reto, pues, sería hacerle saber que no es el único y que tú tienes muchas opciones y que tú eres libre de elegir entre todas esas opciones. Muy importante este consejo, ¿vale? Pero sobre todo, algo que sí voy a recalcar muchísimo es el tema de que tú no solo digas, no se trata de decir, sino de que muestres tu libertad. Cuando estés saliendo con este chico, con este hombre, pues te digo, puede que en un principio él busque solo una aventura más, pero ya va a depender de ti si lo logras enganchar y ese enganchamiento, pues, va a venir de tu actividad, de tu inteligencia, de que seas muy inteligente o que intentes por ahí algo, ¿no? sobre todo el demostrar que eres así, libre, libre como una gaviota, como un ave, ¿no? Esa parte le puede encantar muchísimo tu espíritu libre, tu espíritu feliz. No le agradan las tristezas, ya te repetí. Tu espíritu libre, tu espíritu feliz, va a despertar muchísimo su atención. No, olvídate de estas cosas, de los celos, de la, si quieres realmente algo importante con él, nada de celos, nada de desconfianza. Aunque sientas tus celos, aunque te estés muriendo de desconfianza, tú dile así, por ejemplo, si va a salir o si va a hacer otras cosas con otras personas, ok, así como si no te importara, en pocas palabras. Ok, está bien, no te preocupes, ve, hazlo, no te preocupes, no, no me afecta, todo tranquilo. Así siempre, de esta manera, así se atrapa un sagitario. hay que hacerle sentir que él puede hacer lo que se le dé la gana, pero también hay que demostrarle que tú también eres así, ¿no? Que tú también tienes tus propias decisiones, tu propia libertad, y como te digo, sobre todo, enfócate mucho en esto, ¿no? De que él note que realmente hay muchas otras personas acechándote, se podría decir en este tema amoroso. Bien, entonces, ese sería la, 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 lo que está, lo que cautiva este hombre, ¿no? Claro, a menos de que haya ahí algunas incongruencias en el resto de la carta natal del hombre sagitario, entonces, va a variar, obviamente, lo que pide, ¿no? Esto va a ser diferente, pero eso ya es muy, muy personal. En términos generales, un hombre de sagitario, pues, vemos que, que puede, realmente, interesarse mucho en una mujer con estas características. Entonces, hay que, si de verdad te interesa mucho este hombre, hay que trabajar en esto. Por otro lado, a pesar de, de esto, de esto que te menciono, también le gusta tener el control. Los signos de fuego a veces son un poco egoístas y si les gusta, a pesar de esa libertad, a los signos de fuego les gusta mucho la independencia de la mujer, ¿no? La independencia de la mujer, la libertad de la mujer. No son signos que realmente van a molestarse ante la libertad de una mujer o ante esa independencia, por el contrario. pero a pesar de que les atrae mucho eso, también les gusta llevar un pasito adelante, por muy pequeño que sea este pasito adelante, o sea, les gusta tener cierto grado de control. No todo el control, espero me haya explicado. Bien, entonces hay que darle también de vez en cuando esa prioridad de que él tiene también cierto dominio en ti, no todo el dominio, una pequeña parte, como te digo. Bien, entonces para que no tampoco se trata de que tú domines, ¿no? Recuerda que este, en el amor es así, siempre hay un polo activo y un polo pasivo. no se trata de que no haya equidad de géneros, etcétera, pero en cierta forma hay estos dos polos y alguien tiene que ser más pasivo que el otro, eso es necesario, o alguien tiene que ser más activo, por muy ligero que sea esta diferencia, no se trata de grandes escalas, ¿no? De que realmente te vas a poner totalmente pasiva o totalmente entregada, no, como te digo, aquí con el hombre sagitario nada más es leve, leve, ¿vale? Entonces esto sería todo, espero te haya gustado, espero te sirvan estos consejos, estos tips, y bueno, recuerda que al final de cuentas el amor es la cosa más bella que podemos experimentar como seres humanos y vale la pena luchar por eso, vale la pena vivir cada momento con esa persona que se ama y hacer que esto funcione, ¿no? Que esto funcione. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo videíto. ¡Gracias!